Decidida por la intención, por el destino, tu aleatorizador cayó en mi nombre y mi conocimiento es poder, pero yo no vine a NXT buscando información. Yo vine buscando una batalla, he llegado a este reino queriendo ascender y luego de pasar por aguas de todo tipo, mi ojo está puesto en el título femenino de NXT. Meiko Satomura, nuestros vuelos se han cruzado antes, pero la próxima vez se va a corregir el curso. Roxanne Pérez, hemos estado en viajes muy diferentes, pero el destino decidirá al final si chocaremos o no. Quien sea campeona de NXT, que recuerde que yo solo viajo como el cuervo, directo a la cima.